¡Gracias! 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 No venimos de guerra, venimos de paz, somos orineros y nada más. Esta noche, todos los bandidos de la cunia, venimos a representar Lupita Ferreira, Angelito Records. Esta noche, el famoso Nalo, blanco y negro, los colores de mi bandera, la vieja, los saquitos de quiera. La organización hace de logros, blanco fanino, es de payaso, en cuenta. No contamos la corona, los dos orleños, las próximas y más camaradas, las villas de la cunia. Esta noche es su familia, la cunia, es el Chati Sami, el DJ Fik, la plaquita Acienda, esta plaquita García, la plaquita Tegos. Vamos, ya, 16, San Peter, la gente de Buenavista. Toda la organización de Céspedes, es de Pireira Cueco, el PEPIC, el famoso Chico Pechú, el Rojo Luda. Organización de Ángeles Locos, venga para el famoso Chiquitín. No es un sueño, es una realidad, Ángeles Locos, canalitos forever. Esta noche te venimos a apoyar, para el faquito, este ciclo estrés. Venga para el Pegaso Escúas, contra Parca. Toda la vida, toda la vida, Mr. Chequero de Bonesa. Venga para el payaso, Ángeles Locos. El Seco. Toda la organización de Reyes del Éxito, Paxito Record. Dice, salido Mr. Checa, que retúmen tus bocitas, que te despegándolo, su iluminación. Esta noche ha llegado a Tito Record. Toda la organización de Reyes del Éxito, la banda de Mr. Chequero de Bonesa. Toda la organización de sus primeras meses, la Coyequita de la Bella, para la famosa Pitufita. Las amas de esa locuita, la famosa Éxtasis. La Coyequita de la Bella, para la Bonesa. La Coyequita de la Bella. El señor Mr. Coyequita de la Bella. A Susuka salimos, acá para llegamos. La Biel 206 siempre apoyamos. Es el señor que es, todos los más perueltos. Saigo Paqui, el Chavo Lomopeye. La organización de la presión es a Susuka. Otro dos y tres, extraño otra vez. Mario Tierra, uno. Hay una explosión a los dos cinco. Esta es la primera, la Campa de la Oliva de Suspí. La Biel 206, la Campa de el Payaso. A la de los dos, Saquito Patito. Y se le vemos todos los vagos. La Biel 26, la Biel 206. La Biel 206, la Biel 206. El Pimpo. La organización sureña de los tres, la gala de Sintela. La raza de la buena. Le digo yo, el Chavo. Es el payasito de Eno Máster. La Biel 206. Llega Jáng総! ¡Gracias! ¡Gracias!